Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy caen... Chacan en chicos... Vamos a continuar... Lo he hoy, nos vemos fuera de la ciudad Y no te levantes Entonces tengo que... Hacer una misión que no pude hacer Porque no me dejó la última vez Objetivo aún suelto, encontradlo Lo hemos perdido, a vuestros puestos La cobertura no va a mejorar Entonces, se va a caer todo Entonces tengo que ir ahí a la misión Como les dije, en el episodio anterior no pude O sea, no me cargó la misión Así que vamos a ver si es que... Esta vez me carga No sé qué le pueda pasar al juego, la verdad Si me preguntan, la verdad no lo sé Dulce, dulce destrucción De hecho había venido con el helicóptero y toda la mierda Y para que vean que aquí fue donde quisimos Comenzar la misión Y no nos cargó Pero vamos a ver si esta vez nos carga Ojalá que sí Pareciera que sí Nos va a cargar No sé por qué la última vez no nos cargó La verdad Fue muy raro Tuve que cerrar el juego Y bueno Esta vez No probé después Y ahora lo habría no Años de planes Y probé Nuestra incapacidad para proteger Manea Era previsible Será sencillo recapturarla Pero... La pérdida de vice-electra Ese es un fracaso Que no debe quedar sin castigo ¿Verdad? Se tiene que matar solo parece Rico Rodríguez ha regresado Nacido en el mismo fuego en el que comenzó mi reinado El mundo pronto conocerá el alcance de mi poder Me ofrece una oportunidad para demostrarlo Quizá un poco de motivación La ciudad de Costa del Porto Que arda Y cuando intente proteger a esos insignificantes Matad a su amigo Cada acción conlleva una terrible reacción Y las llamas de la revolución se volverán cenizas como ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia Usan los tanques Uyuyuyuy Nosotros no tenemos tanques Tenemos armas Pero bueno No sé Vamos a ver qué es lo que va a pasar La verdad Costa del Porte Pero está haciendo trizas la ciudad Y ojo Es su propia ciudad O sea ¿Por qué? No sé Se han traído muchos tanques Por lo menos cuatro o cinco Hasta aviones No puedo creerlo Ya Eso sí es imparable A aviones Así de rápido Son Imposibles de parar Tú has hecho esto Disparas tus armas y juegas a la guerra Y queman nuestras casas No le hagas caso Tenemos que hacerlo No tengo elección Pero no lo olvidaré Los tanques son míos Ve a la ciudad Se los serviremos Todos están ahí Veamos Veamos Tengo cinco Me lo está mostrando Fíjense Entonces quiero La verdad que ver bien Dónde están Creo que mi primer objetivo Va a ser ese Tanques para jugar Mi segundo objetivo No 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 Sale No Sale 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 Pero no lo maté Ojo No lo maté Entonces Está Está Un poco Difícil Mierda Disfruta de tu tumba de metal Me voy a tirar un poco más arriba Vamos Vamos Rico Tengo problemas Cambio Las fuerzas de D'Israbello Nos han acorralado Necesitamos tu ayuda Entonces ¿Quieres que te peguen un tiro? Seguro que sí Hijo de puta Le destruí Los mataré a todos A todos y a cada uno de vosotros No 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 Tengo Me voy a tirar un poco más arriba No 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 Me voy a tirar un poco más arriba Está bien bueno el juego, la verdad Si te gusta matar y te gusta joder la vida Debería poder perforarla, verdad Mataron al tipo No puedo creerlo Supongo que voy a aparecer ahí Supongo que no voy a aparecer desde el comienzo de la misión Sería una mierda la verdad Matar de nuevo esos tanques y matar todo No, no Sería algo peor Seguro que si hijo de puta Mataré a todos A todos y a cada uno de vosotros Wow Entonces Lo que no me gusta es eso Lo que no me gusta es que tienes que correr Osea, no te puedes cubrir Ante la situación Y eso es como un poquito jodido la verdad Pero bueno, es lo único que me molesta De la jugabilidad que tiene el juego No te puedes defender de una forma Muy bien Tengo problemas, cambio ¿Quieres que te pegue un tiro? Seguro que si hijo de puta A todos y a cada uno de vosotros A todos y a cada uno de vosotros A todos y a cada uno de vosotros A todos y a cada uno A todos y a cada uno de vosotros No sé cómo pueden haber tantos ¿Cuántos? ¿Dónde están los demás? Tenemos que sacarte de aquí Pero no entiendo No creo que nadie haya sobrevivido ¿Por qué? Mario, estamos fuera, abre la puerta Ah, ok Que cual puerta, ok, esta Ah, ya entendí No puedo entrar, abre esa puerta Aquí soy presa fácil Rico, tienes que abrir esa puerta De algún modo Vamos, vamos, vamos Tenemos la evacuación cerca de Chirila ¿Estamos todos? Saca a Mario de ahí Yo te cubriré Se está huyendo, atacad Maldita sea ¡Refuerzos! ¡Conduce! ¡Vamos, vamos! Se me toca ir detrás de él Se mueve mucho ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Esa Es increíble Es increíble Es increíble Como tiene ese movimiento Todas esas cosas que uno puede hacer Como de tirar ¡Ese camión, Rico! ¡El camión! ¡Mierda! ¡Tú no te ha... ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienen! ¡Rico! ¿Dónde estás? Yo no importa Yo puedo salir vivo de acá Igual ¡Oh, tío! ¡Dirravelo seguro que nos la tiene jurada, amigo! Toda esa gente de Costa del Porto Tenemos que hacer que Dirravelo pague por esto, Rico ¡Rico! ¡Estamos atascados! ¿Puedes ayudarnos? ¡Vámonos! ¡Sí! ¿Puedo llevarlos? Déjenme un poquito Deshacerme de La escoria marina ¡Vámonos! 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 Si no te levanto, road, brother ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! Rico, el vehículo está atrapado ¡Ayúdanos! Ok, me tengo que ir, me tengo que subir porque... ¿Quién está más cagado? Yo o él No sé, no sé Rígidamente, bueno Llegaron muchos vehículos a atacar Que locura Espero que no nos dejen tan atrás tampoco Vamos a ver, es una locura, en serio Es una locura Te voy a ir arriba del auto porque creo que se me hace más simple eso ¡Oh, tío! Disravelo seguro que nos la tiene jurada, amigo Toda esa gente de Costa del Porto Tenemos que hacer que Disravelo pague por esto, Rico ¡Y vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Dura la carretera! ¡Mierda, güeyón! ¡Mierda, güeyón! ¡Eso sí que es mierda! ¡En serio! ¡Es como... ¡Tanta mierda! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a intentar esto! ¡Vamos a hacer esta misión y eso va a ser lo último que vamos a hacer! Por el episodio de hoy ¡Está bien difícil esta mierda! ¡Está bien aquí hemos llegado! ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienen! ¡Están allá! Creo que nos la tiene jurada, amigo Toda esa gente de Costa del Porto Tenemos que hacer que Disravelo pague por esto, Rico ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Vamos! ¡Ahí arriba! ¡Necesito estar ahí arriba! ¡Están por todas partes! Hermano, ¿por qué... ¿Por qué muero? O sea, ¿por qué muero? Deberías poder agarrarme y subirme arriba del techo, güey No entiendo ¡Ahhh! ¡Qué brígido, güey! Es un poquito estresante Hay juegos que sí estresan chicos como este, por ejemplo O como cuando jugué Resident Evil también ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienen! Entonces voy a sacar esta mierda Y la voy a utilizar para... ¡Dirravelo seguro que nos la tiene jurada, amigo! Explotar allá, me están disparando desde allá Toda esa gente de Costa del Porto Tenemos que hacer que Disravelo pague por esto, Rico ¡Y vienen de nuevo! Pues ahí ahí viene el helicóptero ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Genial, Rico! ¡Usa ese helicóptero para mantener a esos bastardos alejados! ¡Están por todas partes! ¡Lo tengo hecho mierda el helicóptero! ¡Rico! ¡Estamos atascados! ¡¿Puedes ayudarnos?! Sí, sí, sí Voy a intentar ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¿Vieron la cantidad de mierda que hay? Pero el punto es cómo los saco de acá, o sea... ¡Mierda! ¡El vehículo está atrapado, Rico! ¡Ayuda! No puedo, chicos, no puedo. Houston, ayuda. No sé qué puedo hacer, la verdad. Es un poco difícil porque me están cubriendo las carreteras, me cubren todo. Y eso es solamente una persona, no es que sea un robot ni una... No sé, me estoy frustrando un poco. Entonces, lo que puedo hacer es, como para moverlos, es simplemente... Agarrarlos y tirarlos para arriba. Toda esa gente de Costa del Porto. Tenemos que hacer que Dirrabelo pague por esto, Rico. ¡Y vienen de nuevo! ¡Prrrr! ¡Ay, fue el Brad Tom! ¡Casi, eh, muerte! ¡Y me muero! ¡No! ¡Qué mierda! ¡En serio, qué mierda! ¡Ese es una puta! ¡Mierda! ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue conduciendo! ¡Ya vienen! ¡La cago! ¡Va, wea, wea! O sea, sinceramente ha sido una travesía de diez veces que he muerto, creo, o más. Dirrabelo seguro que nos la tiene jurada, amigo. Vamos a ver. Toda esa gente de Costa del Porto. Tenemos que hacer que Dirrabelo pague por esto, Rico. ¡Y vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! Entonces, necesito... ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Están por todas partes! Fíjate. ¿Cómo puede ser posible que yo sobreviva ante esto? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Que me apago! ¡Que puta mierda hago! ¡En serio! ¡No, no, no puedo! ¡Me gana esta wea! ¡Ya estoy aburrido! Voy a intentar solamente el tiempo que tenga el episodio. Y luego de eso ya paro. Porque la verdad que... Me enojo mucho, mucho, mucho. ¡Casi hemos llegado! ¡Es muy difícil! ¡Lleguen conduciendo! ¡Ya vienen! ¡Ya salí del sitio! ¡Pero cómo mierda voy a hacer para que no me maten! O sea... ¡No entiendo! ¡Oh, tío! ¡Dirravelo seguro que nos la tiene jurada, amigo! ¡Todas esas mentiras me importa! ¡Toda esa mentira me importa! ¡Todo esa mentira me importa! ¡Tenemos que hacer que Dirravelo pague por esto, Rico! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Casi hemos llegado! ¡Que no se acerquen! Por ejemplo, el tanque. ¡Ese es un tanque! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú de la carretera! ¡Ese es un tanque! ¡Fíjense! ¡Están por todas! ¡Rico! ¿Dónde estás? ¡Están por todas partes! ¡Venga, Rico! ¡Te necesitamos! ¡Voy, voy! ¡Voy a tener que ir o no! ¡Voy a tener que ir o no! ¡Voy a tener que ir! ¡Oh, tiempo! ...¡Ya vienen! No voy a ir con ellos porque perdí a tiempo. Ehhhh... Aquí vienen de nuevo Casi hemos llegado Que no se acerquen Nosotros nos ocupamos de las armas Tú de la carretera Fíjense Están por todas partes Se quedaron atascados ahí El vehículo está atrapado Ayúdanos Necesito De alguna forma O sea, de alguna forma Tengo que hacer que estos tipos lleguen allá Obviamente que sin quien muera Porque si no voy a morir Ya de por si es muy difícil Parece que lo pasé Parece que sí Parece, parece Sí, lo pasé Genial Por fin Bueno, intenté varias veces Y en una de esas salió bien Así que bueno Algo es algo Entonces... Y enviaré mis coordenadas Pero antes que puedas Solito, refuerza Atacando al objetivo Todas las unidades a estas coordenadas Ya estamos con el tiempo Así que... Tengo que terminar el episodio Pero... Fácil Yo creo que ya... El helicóptero está bastante mal Así que da lo mismo Así que da lo mismo Ya en este momento No me sirve Y todavía tenemos el tanque allá Así que voy a tirarle Yo sé que es así Un regalo explosivo Sé que es... Creo, no estoy seguro Pero... O sea, no sé cómo funciona O cómo se pone la verdad No sé No sé Pareciera que es... Estas monadas Se pegan a todo So, ya hace casi el tiempo Así que... Voy a... Dejar esta acá Y si nos damos cuenta Aquí no es tan grande Así que voy a terminar con esto Solamente esto Y lo otro es el fuerte Así que... Como les digo No es tanto Unidades Encontrad al rebelde Perseguidlo Como les digo No es tan difícil Me lo quedo Me equivoqué Pero bueno Salió bueno Gracias por ver... ¡U Следcoat! ¡U supuesto! ¡No! ¡Guay! ¡Oh! ¡No! No! ¡No! 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 Devastación, un aviso rebelde. Se fue a sacar la escopeta porque me quedé sin balas. Así que bueno. Yo no sé qué más falta porque... Bueno, ya estamos con el tiempo. La verdad que no debería seguir grabando. Pero me falta causa devastación una. Devastación, claro. Objetivo fuera de la zona. Ok, ahí arriba creo. ¡Ah! Localizad al rebelde de inmediato. No dejéis que escape. Creo que explote. Búsqueda cancelada. Objetivo fuera de la zona. Creo que explote. Esa es mi única idea. Te piden devastación sí o sí. Fíjense. Así que... Para eso necesito romper un poco más. ¿Ves? Te piden caos. Así que por eso les digo que... Veamos. Otra más y estamos listos. Ya saben, suscríbanse a Gemelize. Comenten abajo en el blog. Esperemos que esto termine. Suscríbanse a Gemelize. Comenten abajo. Y ya saben, este... Compartan el canal. Y apreten la campana que está arriba. Para que les llegue las notificaciones de mis videos. Y eso chicos. Los veo pronto. ¡Cuídense!